Y... Y que... Paz, te daría bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y hoy estamos en el último episodio de horas de oscuridad, vale, el primer DLC De este magnífico y maravilloso juego Y estamos aquí, tío, diréis, ¿de dónde estás? No lo sé, vale, estoy aquí en medio En esta red que hay aquí gigante No sé, me ha molado y he decidido empezar el episodio aquí, ¿no? Uf, estaba a punto de verme Estaba a punto de verme una de allí Vale, en fin, os comento un poco He estado haciéndolo todo, vale, he estado haciéndolo todo Y solo me faltan los últimos detalles Que creo que los vamos a terminar todos hoy, vale Nos queda rescatar a un surviendamita, vale, que está Está en el campamento que vamos a hacer ahora Nos quedan dos cañones que no tengo ni idea de dónde están Pero yo he estado buscando por todas partes y estos cañones no están Supongo que los vamos a encontrar ahora Antes o después de ese último campamento Y nos queda ese campamento Nos queda un mechero que vamos a ir a recoger ahora Y nos queda un altavoz Que doy por hecho que está en ese campamento Porque si no, no tengo ni idea, ¿vale? Por lo que Solo queda la incógnita de los cañones Pero vaya Los cañones es una zona grande, ¿vale? Es una zona que No sé, deberíamos encontrar, ¿no? Yo he estado buscando y lo he encontrado Por lo que Supongo que O antes o después de hacer ese último campamento Las encontraremos, ¿no? Tenemos aquí, como digo, este último mechero Del paracaidista Y vamos a terminar esto al 100%, ¿vale? Con la muerte de Buffon, sí Pero al 100%, al fin y al cabo Hay aliados ya por aquí ¿Veis que hay bastantes aliados ya por aquí? Ya queda poco Queda poco, queda poco Y hay que encontrar el paracaídas El paracaídas está aquí Y hay que encontrar el paracaidista Que está aquí Vale Pues ya está Lo tenemos aquí, el mechero Y con esto Tendremos 8 de 8 mecheros Recogidos Perfecto Y aquí tenemos Vale, aquí tenemos una zona Donde Sí, aquí tenemos una zona de cañones ¿Vale? Pero estos cañones Los destruimos ya en su momento Y esto es lo que queda ¿Vale? Esto de aquí es lo que queda Esto de aquí Con los cráteres y tal Tiene toda la pinta de ser una zona de cañones ¿Eh? Porque si Las zonas estas así que hemos encontrado con cráteres y tal Se han correspondido casi siempre con Con cañones Así que vamos a Ir para allá ¿Vale? Vamos a ir a la aldea de la meseta Donde tenemos ese prisionero Tenemos Ese último campamento Y los cañones pues los encontraremos Antes o después ¿Vale? En principio como digo Este va a ser el último episodio Y no sé Llegaremos hasta el final con nuestros dos compañeros Con Moisés y con Patán El otro pues Buffon pues Gianluigi pues Lamentándolo mucho Murió Murió ¿No? ¿Está hablando aquí de enemigos? No veo enemigos Si hubiese enemigos me los estaría marcando No hay enemigos O si hay enemigos A mí va a haber uno por allí Allí hay uno Vamos a pasar ¿Vale? Vamos a pasar Porque están lejos Y cada vez que He estado mucho tiempo ¿Vale? Me recogía los mecheros Destorzaba los altavoces Que me quedaron y tal Hostias He estado mucho tiempo Vale Vamos a matar estos Vale Lo que iba a decir Que hemos estado mucho He estado mucho tiempo Con esta gente por ahí Y cada vez que se me ocurría disparar Empezaban a venir mil enemigos Así que Vamos a intentar disparar Lo menos posible ¿Vale? Entrar en En las mínimas peleas Y Hostias Joder Vale Vamos a intentar que los maten con sigilo Vale Yo sigo manteniendo Mis habilidades de sigilo Y el campamento Lo tenemos aquí Joder Tenemos el campamento Aquí al lado Tenemos el campamento Aquí al lado Y venía gente Por detrás No es bueno Que venga gente Por detrás Madre mía Esta gente La van a liar Estos dos La van a liar Con el campamento Aquí al lado Estos dos La están liando Con el campamento Aquí al lado Ha muerto Vale No me han visto Está el otro caído También Me han visto El enemigo ha pedido refuerzos Estos dos La han liado Que flipas Tío No entiendo Cómo se puede liar Tanto En serio No entiendo No entiendo Por qué hacen eso Tío No entiendo Por qué hacen eso Pero estoy yendo Como loco Estoy yendo Como loco Porque hay que salvar Al prisionero El prisionero No sé si está Exactamente en el campamento Madre mía He quedado muy tocado Con eso Vale Hay que ir a por el prisionero Madre mía Este campamento Que quería hacerlo bien Porque era el último Y tal Y no puedo hacerlo bien Creo que es por aquí abajo No estoy seguro Pero diría que va a ser Por aquí abajo Podría morir Podría morir Podría morir ese Podría morir ese Podría Haber muerto ese Era el del lanzallamas No sabía que era el del lanzallamas Vale Y le he disparado Lo suficiente Para matar a uno normal Vale Eh ¿Dónde vais tío? No os vayáis para arriba Oye tío ¿Que te van a matar? ¿Pero qué le pasa a este? Que se ha quedado ahí Se ha quedado ahí clavado Vale Sí, sí Otro tiro en la cabeza Sigue así ¿Pero vosotros qué? Vosotros aquí a lo vuestro Voy a coger el arco No sé dónde lo aprendí Pero Vosotros estáis bastante flojos Vale, aquí tenemos al rehén Vale Ya por lo menos Hemos matado al rehén Vale, el campamento No hay que liberarlo en sigilo Vale, no es un requisito Pero Habría molado Liberarlo en sigilo Para evitar tantos problemas He caído una vez Y podría haber caído dos Perfectamente Y esta gente también Ha caído una vez cada uno A ver, hay que decir Que la culpa es De la furgoneta esa Que ha sido muy oportuna Pasando en ese momento Bueno, están todos Todos estos liberados ya Y ahora solo nos queda Liberar el campamento Para liberar el campamento Pues Supongo que Tendremos que matar A todos los enemigos Aquí hay uno Vale Vale, tengo la habilidad Ahora de De que me marque enemigos ¿Ves a los malos? ¿Dónde los ves? Hay que terminar De liberar el campamento Vale, ya hay uno Ahí hay uno Y voy a intentar Reventarlo Con sigilo Puede que sea el último Madre mía Lo que he fallado Por favor Madre mía Lo que he fallado Era el último Pues ya está Era el último Vale, liberamos La aldea de la meseta Que era el último Que era el último Campamento Como digo Vuelvo a repetir Último campamento De este juego Pues este Mejor dicho Y bien Vale, mola Bien Bien tío, bien Sí Campamento enemigo Neutralizado Efectivamente Y ya Nos queda poco Hemos liberado Al rehén Y tenemos El campamento ¿Qué nos queda? Hostia Nos queda el altavoz Aquí no había altavoz No había altavoz aquí Es verdad Aquí no había altavoz Pues ya estáis viendo El camino que queda Hasta el punto de extracción Que es bastante corto Entiendo Imagino Que desde La aldea Donde estamos ahora Hasta el punto De extracción Vamos a encontrar Los cañones antiaéreos Y Vamos a encontrar El altavoz Junto con los cañones antiaéreos Porque ahora mismo Es lo único que queda Vale, ahora mismo Es lo único que queda Hemos rescatado A los tres Compañanos el pelotón Y nos quedan Los dos cañones Y el altavoz Entiendo que lo vamos a encontrar Todos juntos Y si no pues Pues la verdad es que No sé qué va a pasar Si no pues No sé dónde Dónde está Tendré que buscarlo Pero tendré que buscarlo En un vídeo o algo Vale, mira El altavoz está aquí Vale, el altavoz Está por aquí Vale Vale Vale, vale, vale Vale, fuera el altavoz Ya están todos los altavoces Y como veis Es una zona de ataque aéreo No disponible Quiere decir Que hay cañones antiaéreos Sí Evidentemente habrá dos No solo uno Bien Eso por lo menos Confirma que no me he dejado nada Que lo tenemos todo completado Hasta este punto Y que ahora solo nos queda avanzar Y encontrar esos cañones Me está hablando aquí de compañías ¿Dónde hay compañía? Voy a echar un ojo así Con los prismáticos A ver si Me marca algo Vale, me imaginaba Que iba a haber alguno por ahí Vale Ese está ahí como Como dormido ¿No? Vale Lo he matado con sigilo Ya sabéis Para aumentar las habilidades De ese sigilo Y solo nos queda Seguir avanzando Solo nos queda Seguir avanzando Tenemos ahí Explosivos Tenemos C4 Para destruir los cañones Así que Solo nos queda Llegar a esos cañones ¿Esto qué es? Nada bueno Y ahora bien ¿Dónde están los cañones? ¿Están los cañones En el punto de extracción? Quiero mirar el mapa Hemos atravesado Todo esto No nos hemos dejado Nada por mirar ¿Están los cañones ahí? Puede ser Hostias Vale Le he marcado Al francotirador El tocho Porque sé que Lo va a reventar Vale Ya está hablando De las armas aéreas Y... Bien Vale, vale, vale Tenemos que destruir Los cañones antiaéreos ¿Vale? Vamos a ir a por ellos Vale, cuidado Porque por allí Hay muchísima gente No sé si es conveniente Que estos dos Se vayan por su cuenta O mejor que se queden conmigo Voy a decirles Que se queden conmigo ¿Vale? Voy a decirles Que se queden conmigo Mejor ¿Este cómo me ha visto? No sé cómo me ha visto Vale, tenemos un mortero aquí Tenemos un mortero aquí Pero antes de ese mortero Vamos a reventar Este cañón Vale, voy a dejarme A que se acerque Al suma normal Moisés ¿Te quitas ahí o qué? Vale Un cañón destruido Vale, queda otro Vamos a ir con el mortero Vale, por fin me dejaban usar algo Porque la ametralladora No me dejaban usarla Vale, por aquí hay gente Métela ahí Dale, ahí fuerte A ver, por aquí hay gente Por aquí hay mucha gente Vamos allá Incluso podría meterle Desde aquí al cañón, ¿no? ¿O cómo? Llega la... ¿Tiene alcance? Y tanto que tiene alcance Vamos allá Revienta el cañón ¿Lo vamos a ver decaer? No, no lo veo decaer Vale, lo ha destruido Lo ha destruido Yo no he visto nada decaer Pero bueno Vale, voy a sacar el francotirador Yo también Vale, he matado a ese Para que no lo reanime Vale Me vendría mejor un francotirador Sin silenciador Pero bueno Vale, están cayendo Están cayendo Eso es bueno Lo malo es que no los tengo Todos marcados Pero creo que están Todos muertos, ¿no? Uf Vale, vamos a coger Esos documentos Huele mal Esto de los documentos Huele mal Esto de los documentos Yo aviso Yo aviso Que esto me suena mal Esto me está sonando Muy mal Me está sonando Que me van a preparar Una emboscada Y me van a reventar aquí Uf No hay nadie Cuando cojan los documentos Iniciarán la extracción Una vez empiecen No habrá vuelta atrás Todo listo para irte Vale Lo de los documentos Es para confirmar Que nos vamos aquí Pues la verdad es que sí La verdad es que sí, vale Está ya todo listo Solo nos queda Coger los documentos E irnos de esta región Y lo hemos terminado todo, vale Lo único negativo Ha sido la muerte de Buffon Pero como veis Hemos rescatado Todos los PDG Subviendamitas Hemos destruido Todos los cañones antiaéreos Hemos derrotado O eliminado A todos los comandantes A todos los comandantes El EVN Hemos asegurado Todos los campamentos El EVN Hemos recogido Todos los mecheros De los pilotos Caídos Y hemos destruido Todos los altavoces De propaganda Hemos completado El DLC Al completo Solo nos ha faltado Vuelvo a repetir Pues que Buffon No hubiese muerto Pero bueno Veis aquí Las bajas totales 81 y 85 Se han tardado De madres Hay que decirlo Y la verdad es que No nos queda nada más Por hacer aquí Podemos dar por finalizado Horas El DLC Horas De oscuridad Vamos a coger los documentos Y vamos a aceptar Vale esto no ha acabado Vale protege el punto de extracción Vale Vamos allá Arma montada Y a empezar aquí a repartir Cuidado que ahí está el mortero Cuidado que ahí está el mortero Vale Cuidado todo lo que viene por ahí Cuidado todo lo que viene por ahí Vamos a intentar reventar eso No me llega No me llega No me llega No me llega Voy a soltar esto ¿Vienen más? Yo no veo más Ahora mismo Vale vamos a pillar el Franco Vale no lo he dado ¿Dónde iba ese? Aquí iba a coger la La metalladora Vale Vienen más Vienen más ¡Hostias! ¡Vámonos! Vale 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 Cuidado Vale no me esperaba yo A esta gente por aquí ¿Me han tirado a mí o qué? Vale eso lo van a reanimar Mierda No le he dado No le he dado Vale tío Voy a ir un poco más lento Pero voy a asegurar el tiro Vale pues a este no le he dado Fuera ese Este que ha salido disparado Pero sigue vivo Sigue vivo Vale vale Sin problemas Vale Perfecto Hay más Quedan más Quedan más Quedan más Sobre todo por aquel lado de allí Por aquel lado de allí Que están viniendo Muerto ese Ese que está casi muerto Casi muerto si lo doy Claro Vale Vale ¿Quedan solo esos dos? No lo sé No lo sé No lo sé pero Vale le he dado Sin verlo Me lo he imaginado No Metedle a aquello Metedle Metedle al helicóptero Metedle al helicóptero Joder Moisés Moisés tío Levanta Metedle a ese Vale Fuera Uf ¿Quién está aquí muerto? Vale ya no está muerto Vale no No tengo ángulo No tengo ángulo con este Vale Toma En toda la cara Vamos Vienen más No 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 te vayas No te vayas No quiero que te vayas No quiero que lo mates Vamos Vienen más Vienen más Por el otro lado Por el otro lado Vamos 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 Vale Ha muerto Se acercan helicópteros Enemigos Se acercan helicópteros Helicópteros Hay que meterse aquí Vale Metedle a ese Metedle a ese Madre mía La extracción Infinita ¿Eh? ¿Cuánto van a tardar En aparecer? ¿No le he dado? Parece que no ¿En serio no le he dado? Vale Ha caído el helicóptero Ha caído el helicóptero ¿Pero dónde va aquel? Hostias ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío Es imposible salir de aquí Es imposible salir de aquí Vamos joder Patan Vamos Levanta Oye tío Oye Es que esto parece que lo han puesto Para que sea imposible Vamos Madre mía chaval ¿Pero cómo hacen esto tío? ¿Cómo hacen esto tío? Vale Aquí está este muerto Lo estoy viendo Vale Lo ha reanimado Lo ha reanimado Madre mía chaval Por favor Menuda locura Aquí reanimándonos Entre todos Hemos caído los tres Nos hemos reanimado Ha estado a punto de morir Patan Patan ha estado puntísimo De morir Pero lo hemos conseguido Tío Lo hemos conseguido Madre mía Por favor Qué locura de final Ha molado muchísimo Pero Uff Ha sido complicado Ha sido difícil Y más yo Que iba sin un fusil En condiciones Iba con el francotirador Y el arco Creo que no han sido Las mejores elecciones Para este final Ni muchísimo menos Bueno Espérate Que si aparecemos aquí Con la metralladora Nada bueno Si aparecemos aquí Así Nada bueno Que os muestre De que soy capaz De que es capaz Vaquero A ver Si os estáis quietos Oye ¿Se puede estar quieto Este hombre? ¿O qué? Ataque aéreo Disponible Pues ataque aéreo Tira un ataque aéreo No me deja tirar Ataques aéreos Venga vamos Tío El piloto El piloto No será el peor piloto De la historia ¿No? Por favor Tío Pero Pero ¿Quieres? Madre mía ¿Pero qué piloto Es este? Es que Creo que me está poniendo Para que dispare Por este lado Es por el lado Que tengo que disparar Oye Creo que no se puede Hacer peor ¿Eh? Piloto Creo que no se puede Hacer peor ¿Eh? Te lo digo muy en serio Creo que no se puede Pilotar peor A ver Pilotar peor Bueno Pilotar para que Para que El que está con la metralladora Dispare Creo que no se puede Hacer peor Creo que no se puede Hacer peor En fin Parece que han muerto todos Podría cambiar de asiento Si yo vas a ver Esto lo hago antes Si yo vas a ver Esto lo hago antes Porque me estaba poniendo Todo el rato Me voy a disparar Por este lado Y yo estaba en el otro Vale Fuera de ese No veo que muera nadie La verdad Pero No sé Tampoco Tampoco veo Que sea muy importante Hay un helicóptero Allí delante Entiendo que se ha liado Y se acabó Parece que se acabó Aquí tenemos los desafíos Está Buffon Que veis que está en blanco y negro Buffon Ya sabemos por qué Está Buffon En blanco y negro Vemos ahí A los rescatados Los cañones antihéreos Los comandantes Los campamentos Los mecheros Y los altavoces Me imaginaba Que esto de los desafíos Serviría para algo No sé para qué Lo veremos ahora Tenemos ahí a ese Que ha aparecido No sé quién es Y lo tenemos todo Modo normal Al 100% Tiempo empleado 5 horas 7 minutos 40 segundos 5 horitas 5 horitas Y porque tampoco He ido rapidísimo A pasármelo Lo he tomado Con bastante calma Pues bueno Pues eso es más o menos Lo que dura el DLC Si os lo tomáis así Un poco con calma Y si lo queréis completar Al 100% Solo nos ha faltado Lo que ya habéis visto De De bueno De Buffon ¿No? Podría pasar esto Vamos a omitirlo ¿Vale? Porque creo que esa música Uf Esa música huele a copyright De lejos Huele de lejos A copyright Omitimos ¿Y qué tenemos ahora? ¿Tenemos aquí a Joseph? ¿Por qué tenemos a Joseph? Si tenemos ahí lo de Vietnam Vale Parece que ha acabado ¿No? Ya simplemente No podríamos volver a jugar esto ¿O cómo? No Pues eso Pues efectivamente No podemos volver a jugar esto ¿No? Una vez que Completamos la extracción Acaba Horas de oscuridad Acaba Y ya no podemos volver ahí Por eso He querido hacerlo todo Antes De terminar ¿No? De terminar con la extracción Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Horas de oscuridad Primer DLC de Far Cry 5 La verdad es que me ha volado Muchísimo Y Sin duda Espero que vosotros también Y nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Puedes dejar un like Y nos veremos Pues con el Segundo DLC de Far Cry 5 ¿No? Seguramente ahora Dentro de poco ¿Vale? Comencemos con el Siguiente walkthrough del canal ¿Vale? Sabéis que llevo desde Far Cry 5 Prácticamente Sin subir ningún walkthrough Al margen de este DLC Que estaba subiendo 6 de mayo 6 de mayo Estamos hablando Que subí el último episodio De Far Cry 5 Desde entonces No hemos tenido aquí En el canal Ningún walkthrough en serio Al margen de este DLC Como digo Y seguramente Tendremos un Nuevo juego Dentro de poco Vale Dentro de poco No voy a dar fechas No voy a decir nada Pero dentro de poco Seguramente tengamos El nuevo juego En el canal Así que nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós